Eduardo Núñez, que al primer lanzamiento viene atacando, eleva un globito hacia el callejón de la izquierda central, la bola pica entre los dos, va a seguir rodando, Daniel Bogas va a notar fácil, hacia atrás buscando la pelota, viene hacia el home play de Eduardo Núñez, el disparo, el corredor, el disparo abierto, y fácil anota Eduardo Núñez deslizándose de pecho, con un globito al jardín izquierdo central, un globito nada más, le resulta en un cuadrangular de piernas, nada más que un globito al jardín izquierdo central, pero una falla en la comunicación, o en la combinación mejor, entre Ben y Kiermaier, Ah, se quedó alta, la rebanó, va a caminar lo suficiente, sí, qué clase de palo Alberto, la acaba de sacarle ejerciciosísimos por todo el jardín izquierdo, el rey Alberto desempata el encuentro, qué clase de palo Alberto, y con este cuadrangular, tu primero de esta temporada 2018, está vaciando el cacho, de poca velocidad, la jugada ideal para dos, ahí está Galvis, a segunda, uno, a primera, también, otro doble play, parecía complicado, se quedó un poco atrás, Galvis, el tiro a segunda y a suaje la salvó en el pivote, 6-4-3.